Bueno, nos encontramos acá en el Club Defensores de Olivos, hoy este domingo 7 de octubre de 2018, donde tuvimos la posibilidad de disfrutar del 12º Encuentro Deportivo del Grupo Norte. La verdad que fue una fiesta, la pasamos muy bien con instructores invitados y se vivió un clima de camaradería, de fraternidad y no hubo ningún accidente y la verdad que por eso estamos muy, muy contentos. La gente se fue muy contenta y lo tengo acá al lado mío, al Sabonín Facundo Martínez Vili, un alumno de hace mucho tiempo, el cual está desde el primer evento del Encuentro Deportivo número 1 y es mi mano derecha para que esto salga de la manera que está saliendo cada año con más gente. Así que bueno, le voy a dar un poquito la palabra para que nos cuente cómo estuvo diagramado, de qué manera llevamos adelante este evento, el cual como les digo, año tras año suma gente y bueno, vamos haciéndolo cada vez mejor. Bueno, ¿qué tal? El torneo lo estuvimos dividido en tres bloques, los chiquitos primeros, los medianos en el medio y los más grandecitos al final. La idea de este torneo es de carácter formativo, donde no solamente los chicos aprenden a competir, sino también les enseñamos qué es lo que tienen que hacer en determinado momento. Y la participación es variada porque pasan varias veces, no hay eliminación, sino que sin importar el resultado siguen participando y puedan seguir aprendiendo y corrigiendo si hubo algún error antes para poder mejorarlo. La premiación es para todos igual, así que bueno, como muy bien decía el Sabonín Gastón Casero, se fueron todos contentos y esperamos que siga así y el año que viene poder hacer un nuevo evento. Bueno, quiero agradecer la participación de todos los instructores que colaboraron con sus alumnos, desde el maestro Hernández, desde el maestro Ángel Esparza, del maestro Hernando Arnaldo, del maestro Gabriel Méndez y muchos instructores que a lo mejor no son maestros, pero sí año tras año confían en este evento para que sea una fiesta. El evento comenzó en horario, a las 10 en punto estábamos empezando, terminó y finalizó en horario también. Realmente participaron casi 200 personas del evento y todo fue una fiesta. Lo que nos queda de aquí a fin de año para la escuela vienen los exámenes, donde tenemos los exámenes de categorías de GUPS en las diferentes sedes de la escuela y tenemos el examen anual de cinturones negros para categorías de primeros, segundos hasta quintos danes. Así que esto es un poquito el resumen del año y esperamos el año que viene seguir mejorando y seguir haciendo de este evento el evento tan lindo que la gente viene a querer disfrutar. Muchas gracias por venir y quiero agradecer también a Alejandro Tiratel por la difusión y la energía que le pone cada vez que viene a darnos una mano. Muchas gracias.